Ok, donde estamos, en el parque Montreal, que es en la montaña, así que como pueden ver aquí hay muchos árboles, mucha nieve, mucho blanco, y estoy subiendo, trato de llegar a la punta donde está como un mirador, pero está cansado y con mi condición pues peor. Y estoy tratando de tomar atajos, son como caminitos que están medio hechos, como que se ve que la gente ha pasado por aquí, hay marcas de bici, y bueno, veamos para allá, hacia donde yo voy. Aquí hay unos como caminos más grandes, que es como donde va aquella persona, supongo que va como en círculos o algo más fácil para coches o así, así que para allá no creo. Pero, yo me acuerdo de la última vez que vine había como unas, como escaleras bien padres, ahí va el Joe, por ejemplo, mopeteando a lo mopet. Bueno, entonces, sí, creo que allá están los caminitos de madera que te llevan hasta arriba, pero creo que están cubiertos de nieve. No sé, yo voy a seguir caminando a ver si llego, y si no, pues ya, haré otro video de regreso. No sé, yo voy a seguir caminando a ver si llego, y si llego, y si llego, y si llego, y si llego.